Mira, de mí se escribió un reportaje en La Nación Domingo. Medio que yo construí, que hice a pulso y que aún conservo. Yo diseñé La Nación Domingo con un papel, con un lápiz, pasta, hoja por hoja. Un diario que marcó el periodismo de investigación, el regreso del periodismo de investigación a este país y que prestigió a La Nación. Y yo la hice en un café con un par de amigos. Y después en ese mismo diario, gente que entró a hacer la práctica conmigo, que le enseñé a poner los acentos, porque no sabían echar acento. Hice un reportaje de mí, diciendo que me habían sacado de TVN porque le había vendido información a Canal 13. Diciendo que yo desde que era estudiante había escrito un reportaje en el mostrador, el mostrador desmintió la información. Por suerte, gracias a Dios, no conocía a nadie de Canal 13 en ese momento. No sabía quién eran, porque si no hubiese sido verdad, pero hubiese sido verosímil, me hubiese hecho mucho daño. Pero no eran de la tele, esto era de un diario, la prensa escrita. Para mí fue muy intenso, no solo ver que gente con la que tú le tenías cariño, con la que te tomaste una piscola, con la que te quedaste escribiendo hasta las 2 o 3 de la mañana, era capaz de escribir un reportaje en base a puras mentiras para dañar a una persona. Y creo que... ¿Por qué te querían hacer daño? No sé. No sé. ¿Nunca lo enfrentaste, nunca hablaste, nunca preguntaste? Yo creo que finalmente cuando alguien cree que está mal, algunos juegan con darle más. Si ya vienen bajadas, aplastémoslo. Y yo creo que conmigo, en muchas circunstancias, en alguna época, el periodismo escrito fue súper duro. Fue súper duro porque... No sé si sentían que yo era su par, estaba en la misma oficina y de repente estaba en la pantalla. No sé qué pasó, digamos.